al aire. Emiliano. Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a este seminario que estamos realizando en la Fundación desde la semana pasada sobre la vida, obra, pensamiento, acción política en definitiva de Jaime Guzmán, senador, como hoy bien saben, asesinado en abril del año noventa y uno. Y el día de hoy tenemos invitados a conversar sobre este tema al profesor Sebastián Claro y al profesor Alejandro San Francisco. El profesor Sebastián Claro, economista de la Universidad Católica, ex consejero del Banco Central, actualmente académico de la Universidad de Los Andes, y el profesor Alejandro San Francisco, también licenciado en Historia de la Universidad Católica, expresidente de FEUC, doctor en Historia por la Universidad de Oxford, actualmente académico en la Universidad Católica de la Universidad San Sebastián. Ambos conocedores de la vida y obra de Jaime Guzmán. Bueno, muy cordialmente bienvenidos a la Fundación Jaime Guzmán, Sebastián y Alejandro. Le dejo la palabra a Alejandro para que comience nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias a la Fundación Jaime Guzmán por la invitación y un gusto compartir con Sebastián este panel sobre Jaime Guzmán a 30 años de su asesinato. El tema mío es Jaime Guzmán constituyente y evidentemente es un tema clave porque si bien Jaime Guzmán fue primero un estudiante derecho y un dirigente universitario y después un un líder del gremialismo anticomunista durante la unidad popular eh la verdad es que también fue durante gran parte de su vida y hasta el final de ella un eh profesor de derecho constitucional también de derecho político en la Universidad Católica y eso lo comenzó a fines de la década de mil novecientos eh sesenta. Uno podría decir que Jaime Guzmán antes de mil novecientos setenta y tres o del once de septiembre mil novecientos setenta y tres tenía ya eh una noción de que era necesario crear una nueva institucionalidad política para Chile es decir tenía que haber un cambio constitucional y eso se refleja en su influencia en la declaración de fines de agosto de mil novecientos setenta y tres de las federaciones de estudiantes de la Universidad Católica de Chile la Universidad Católica de Valparaíso que lleva el nombre hace una nueva institucionalidad a través de la renuncia de Allende la la tesis de Guzmán que la explicitó en ese documento y también en el programa de televisión a esta hora se improvisa era que en Chile se había quebrado eh definitivamente el régimen institucional tesis que no era exclusivamente de él sino que la había proclamado la Cámara de Diputados el veintidós de agosto del mismo año pero ya que esa era la situación no bastaba un mero restablecimiento sino que era necesario avanzar hacia una nueva institucionalidad y eso evidentemente era una tarea que debiera asumir una fuerza organizada y que diera garantías de unidad para todos los chilenos y en Chile había dos fuerzas organizadas eh una era el Partido Comunista y la otra eran las Fuerzas Armadas y evidentemente Jaime Guzmán apostaba por esta segunda fuerza y después del once de septiembre y pese a que la Junta Militar en sus primeros bandos señaló que asumía el poder para restaurar la chilenidad la justicia y la institucionalidad quebrantadas ya el mismo eh el mismo eh trece de septiembre eh la primera reunión secreta de la de la Junta de Gobierno o de la Junta Militar eh precisa que se ha encargado el estudio de una nueva constitución que dirige el abogado Jaime Guzmán la tesis de la nueva constitución o de evitar ser un un paréntesis histórico la planteó el comité creativo de la Junta en que participaba Guzmán y y básicamente ahí las alternativas presentadas eran dos o la Junta se limitaba a ser un paréntesis histórico en la vía nacional con lo cual después tenía que devolver el poder a los mismos conglomerados a los mismos partidos que habían ostentado el mando antes del once de septiembre mil mil novecientos setenta y tres evidentemente exceptuando a los partidos marxistas o bien la Junta eh asumía la misión la tarea el objetivo de iniciar una nueva etapa en la vía nacional para lo cual debía proyectar la acción del régimen eh y prolongar por largo tiempo la filosofía el espíritu eh y el estilo de las fuerzas armadas y que evidentemente eso podría tener un respaldo a través de un movimiento cívico eh para eso Guzmán decía que había antecedentes históricos en el primer caso de restablecer eh estaba la la los golpes militares en Argentina en el segundo caso estaba el caso de Diego Portales en Chile después de de la guerra civil de mil ochocientos eh veintinueve eh yo creo que ahí está parte de la explicación fundamental de por qué Guzmán avanza avanza hacia una nueva eh carta fundamental hacia una nueva constitución pese a que el tema se ha discutido bastante y hay como eh elementos que dicen que hay que hay una filosofía política que estaría tomada de autores extranjeros eh y cosas por el estilo yo creo que más bien esto está tomado eh de la historia nacional esa es la convicción a la que yo he llegado eh y radica en lo que yo he llamado el poder fáctico constituyente si uno mira la historia de Chile en mil ochocientos veintinueve mil ochocientos treinta y tres bueno el triunfo en la guerra civil eh entre Pipiolo y Pelucones permite al gobierno del general Prieto al ministro Diego Portales eh al constituyente Mariano Egaña levantar la constitución de mil ochocientos treinta y tres el triunfo eh de los golpes militares mil novecientos veinticuatro veinticinco permite hacer la constitución de mil novecientos veinticinco como una nueva carta fundamental lo mismo ocurre en mil novecientos setenta y tres es decir es la realidad política la que manda a hacer un cambio relevante en esa eh materia y a mí me parece que ahí está el corazón del eh del cambio y no en teorías políticas por muy fascinante o interesante que ellas sean eh Jaime Guzmán asume como constituyente del gobierno eh y forma parte de la llamada comisión Ortúzar esa es una comisión eh que si bien tiene miembros de distintas tendencias o sensibilidades políticas todos son o afines al eh régimen militar o bien han apoyado el once de septiembre y por eso se encuentran entre ellos Sergio Diez de de tradición conservadora pero que era miembro del del partido nacional Enrique Evans y Alejandro Silva Bascuñán ambos demócratas cristianos partido que mayoritariamente también respaldó la intervención de las fuerzas armadas eh la abogada Alicia Romo Jorge Ovalle que es del mundo radical eh y Gustavo Lorca aunque después se retiraron Silva Bascuñán Evans y Ovalle y fueron reemplazados por Luz Bulnes Raúl Bertelsen y Juan de Dios Carmona este último también ex demócrata cristiano y ex ministro del presidente Eduardo Frei Montalva la manera de conocer la eh intervención constituyente de Jaime Guzmán eh es múltiple me parece a mí en primer lugar es revisando las actas de la comisión de estudios de la de la nueva constitución que son varios varios volúmenes eh y ahí uno puede percibir que hay temas en los que Jaime Guzmán se mete hasta el fondo yo obviamente he tenido eh la posibilidad de revisar fundamentalmente las actas referidas a los temas doctrinales es decir a las bases de la institucionalidad al capítulo uno de la constitución y particularmente al eh al tema de la subsidiaria eh del cual escribí el artículo Jaime Guzmán y el principio de subsidiaria en la educación en la constitución de mil novecientos ochenta que fue el primer artículo académico publicado tras la muerte de Jaime Guzmán en en mil novecientos noventa y dos eh además se pueden revisar ciertos textos no publicados pero que están al alero a la custodia de la fundación Jaime Guzmán algunos textos manuscritos podríamos decir eh aunque están escritos a máquina evidentemente eh y otros eh textos que Jaime Guzmán preparó para eh afirmar la explicación sobre la constitución de eh que estaba siendo tramitada algunos de ellos se publicaron después en revista realidad otros fueron parte eh de seminarios eh que tuvieron eh una aparición en la revista universitaria de la Universidad Católica eh o en documentos por ejemplo de la revista China en el derecho eh pero Jaime Guzmán como constituyente no era un investigador sino que era un hombre práctico un 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 político que tenía una idea constitucional de fondo y la llevaba a cabo pero por lo menos en 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 revista realidad hay hay interesantes artículos que se pueden eh consultar al al respecto sobre el sobre el sentido de la transición eh el camino político y eh lo que representa la la nueva carta fundamental y por cierto no hay que descartar en modo alguno lo que es la presencia de Jaime Guzmán eh a través de la de la prensa en la prensa eh Jaime Guzmán no solo hace lo que podríamos llamar derecho constitucional que podría ser eh una cuestión un poco más eh más compleja o más difícil de explicar a la a la sociedad sino que eh hace pedagogía política es decir va explicando eh la transición el contenido de la constitución eh de una manera un poco más más sencilla en menos palabras en menos caracteres eh pero de una manera que sea inteligible eh si uno mira la la constitución eh y mira la impronta de Guzmán eh ella se ve fundamentalmente en lo que podríamos llamar el capítulo uno y el capítulo tres eh si bien también interviene en en otros eh ámbitos eh en esto Jaime Guzmán también eh es asesor del general Pinochet y en la primera etapa del general Lee eh en la redacción de discursos y en otro tipo eh de cosas hay algunos temas eh que podríamos mencionar no me no me concentraré en la subsidiaría en este minuto pero sí en en otras reflexiones y muy breves para tenerme al al tiempo que ha sido asignado uno de ellos es el tema de la de la democracia eh en el tema de la de la democracia había una gran discusión hacia mil novecientos treinta y tres sobre este tema y ese no era un problema solo de las derechas y las izquierdas o la democracia cristiana sino que era una cuestión que cruzaba transversalmente eh el mundo político la la izquierda o eh intelectualmente adhería en forma mayoritaria a a la doctrina marxista leninista en la oposición de derecha fundamentalmente se había perdido la fe en la democracia porque había sido un sistema que se había autodestruido en el régimen de la de la unidad popular eh y en el caso de la democracia cristiana eh básicamente estaban favorables a una intervención militar si uno mira lo que pasa después del once de septiembre salvo el grupo de los trece podríamos decir demócratas cristianos que siguen a pies juntillas la doctrina de que es ilegítima y condenan el derrocamiento del presidente salvador Allende prácticamente había una pérdida global de de fe en la democracia aunque como finalidad todos esperan el restablecimiento de esa eh de esa eh forma de de gobierno ahora entre mil novecientos setenta y tres y mil novecientos ochenta y uno podríamos decir que existe en Chile un debate en torno al régimen democrático debate que se da en la izquierda y de hecho se divide la izquierda y hay una renovación en los sectores socialistas que adhieren básicamente a lo que son las democracias occidentales o al socialismo democrático europeo y hay una discusión en el seno de los partidarios del eh propio gobierno militar y en ese sentido Jaime Guzmán se la juega por una apuesta que es la que finalmente va a seguir el gobierno es decir que se tiene que avanzar hacia una democracia que esa democracia hay que llegar en unos años más es decir tiene que haber una transición previa hacia el régimen democrático que esa democracia eh no es una democracia ilimitada sino que es una democracia eh protegida moderna autoritaria tecnificada de auténtica participación social pero que además la soberanía que existe dentro de la democracia y reconoce como límite los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana en este sentido Jaime Guzmán eh tiene eh una especial reserva eh sobre lo que pudiera ser dentro del régimen democrático tanto el marxismo como el estatismo y asimismo Jaime Guzmán explica en un artículo de revista realidad que la fórmula final que ha adoptado la constitución de mil novecientos ochenta o el constituyente como él señalaba en muchas ocasiones era la de dejar de lado dos alternativas que se habían planteado en esos años la primera era la alternativa corporativista que había sido planteada fundamentalmente por los sectores nacionalistas también llamados duros duros en ese en ese momento que eran eh bastante inorgánico en sus expresiones pero que tenían figuras relevantes que participaban dentro del gobierno militar o respaldaban eh al general Pinochet eh sin tener una participación directa en la redacción de la constitución es decir se deja de lado la fórmula eh corporativista o funcional si bien en los primeros textos hay algunas alusiones a la democracia orgánica y al nacionalismo y en segundo lugar se deja de lado una idea minoritaria eh que apareció en el seno del consejo de estado en el sentido del sufragio eh limitado o lo que se llama eh sufragio censitario y en otro plano Jaime Guzmán es un decidido partidario eh de la proscripción del partido comunista de la de la legalidad o de los partidos marxistas leninistas en general y y ese es el sentido que adopta eh no solo el artículo octavo eh declarado o graficado eh en la constitución original sino que las explicaciones que da Jaime Guzmán en textos escritos que se encuentran en la fundación o eh en el debate que él mismo sostuvo eh en el centro de estudios públicos eh en mil novecientos ochenta y tres eh en que él defendió la proscripción de los partidos eh totalitarios eh en un debate muy muy interesante eh que sostuvo con el abogado demócrata cristiano eh Francisco Cumplido y con el académico alemán Gottfried eh Ditze eh en en este sentido Jaime Guzmán era partidario de proscribir todo eh acto de persona eh o grupo eh que propiciara doctrinas de carácter totalitario atentara contra la familia o contra el orden constitucional o que estuviera fundado en la lucha de clases eh y en ese sentido eh después formularía eh junto a cercanos a él eh una eh una intervención ante el ante el tribunal constitucional para proscribir eh a personas eh que hubieran estado vinculadas a esta eh a estas posturas eh de carácter eh antidemocrático o de carácter marxista o contrario al orden institucional de la república. Eh para cerrar algunas conclusiones eh y después podemos volver a alguno de los temas en eh en la conversación. Eh cuando uno se pregunta por qué Jaime Guzmán fue tan relevante o por qué se lo considera el autor principal de la constitución de mil novecientos ochenta, por qué se habla de la constitución de Guzmán y por qué se habla de Guzmán como el constituyente de Pinochet me parece que hay que señalar eh razones plurales que explicarían esto. Eh la primera es su influencia efectiva en la comisión de estudios de la de la nueva constitución. Si uno analiza por ejemplo la discusión de la de la subsidiariedad en la educación hay varios eh comisionados que no son partidarios de de señalar que la constitución eh sea subsidiaria en materia educacional y que la razón de eso es que la educación es demasiado importante y por eso el estado tiene que tener una una gran atención por la educación y es Jaime Guzmán el que va desglosando la explicación del del principio de manera de que quede eh claramente establecido por ejemplo el derecho eh a la educación por una parte pero por otro lado la libertad de enseñanza que incluye el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales y el derecho preferente de los padres a educar a los hijos. Entonces pero eso requiere una explicación al interior de la comisión y es Jaime Guzmán el que va desentrañando esa discusión. En segundo lugar a mí me parece que es muy relevante la asesoría eh que presta al gobierno y específicamente el general Pinochet en determinados momentos que permite difundir determinadas fórmulas eh o conceptos que son relevantes como el itinerario constitucional, el sentido de la transición y otros eh un elemento que grafica eso es el discurso ciertamente de Chacarillas. En tercer lugar eh Guzmán fue muy relevante en la labor de difusión que mencionáramos hace unos minutos a través de la prensa y por otras vías por ejemplo a través de Chala en la Secretaría de la Juventud o en otros lugares que permitieron ir haciendo que la constitución o alguno de sus eh elementos llegara a la población o a grupos relevantes de ella. Eh por eso por ejemplo a través de la prensa fue como explicó el cambio que se produjo el once de marzo de mil novecientos ochenta y uno cuando Chile eh pasó dice Guzmán políticamente de un gobierno militar de facto a un gobierno militar constitucional lo que confirmaba su carácter predemocrático cosa que estaba en la línea de su de su pensamiento político cuando él decía que existían eh dos tipos de dictadura una de ellas de carácter predemocrático como aparece eh en su libro derecho político y finalmente en cuarto lugar eh destaca la influencia de Jaime Guzmán como profesor de derecho en la universidad católica tanto en la formación de alumnos eh de futuros profesores eh de gremialistas eh y esto se nota en distintos ámbitos por ejemplo ustedes pueden ver la declaración de agosto de mil novecientos ochenta de los profesores de derecho UC que si bien fue iniciativa eh de Sergio Gaete evidentemente se nota la impronta de Jaime Guzmán en distintos elementos como el poder constituyente originario de la eh de la junta eh también se nota en la formación de futuros profesores de derecho eh en distintas generaciones eh algunos de ellos hoy plenamente vigente y ciertamente en el plano conceptual en dirigentes estudiantiles algunos de ellos que después tendrían repercusión política muchas 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 gracias a Alejandro por su presentación ahora le doy la palabra al profesor Sebastián Claro adelante Sebastián. Muchas gracias Emiliano, muchas gracias a la fundación, a todos a ustedes eh por la invitación y un placer compartir esto con este foro con Alejandro eh quisiera partir diciendo que que me siento acá con un poquito de pudor y ese pudor nace de que no no sé mucho del personaje en cuestión no lo conocía Jaime Guzmán eh solo una pequeña anécdota yo estaba en el centro de alumnos de economía cuando el el falsesinado eh y ese eso sucedió el día antes en que empezara la semana novata de mil novecientos noventa y uno y y por lo tanto se situó una reunión de urgencia en la casa del entonces presidente de la FEUC Clemente Pérez para ver qué se hacía con la semana novata y el presidente del centro de alumnos de ingeniería comercial me invitó yo estaba recién en el segundo año y en esa en esa oportunidad se 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 decidió suspender la semana y efectivamente suspendió de manera si mal no recuerdo indefinida hasta fines de del año noventa y uno. La verdad es que ese es mi mi acercamiento un poco dramático si uno quisiera decir porque yo no 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 he tenido históricamente un 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 seguimiento muy cercano de su pensamiento y por lo tanto aprovecho agradecer la invitación que se me hizo porque en esta oportunidad eh eh creo que ha valido la pena por lo menos por mi parte para para empaparme un poco más de una visión que me parece particularmente relevante. El el capítulo al cual yo me yo me he referido me voy a referir eh lo titulé algunas reflexiones sobre el rol subsidiario del estado eh bien conocen ustedes de qué estamos hablando el el principio de subsidiariedad que básicamente se recoge en el inciso tercero del artículo uno de la constitución actual eh dice que el estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. La incorporación de este principio reconoce de alguna manera que el estado debe por una parte cautelar la autonomía y libertad de las personas eh así como las instituciones que estas constituyen sin desconocer que al mismo tiempo puede y debe en algunos casos eh existir una acción reguladora del estado respecto de ellas. Ahora este principio eh en la constitución ha sido fuertemente debatido es cosa de abrir los ojos y abrir los diarios para darse cuenta que en la discusión constitucional chilena actual la eh el principio de subsidiariedad implícito como está escrito en la manera en la cual la constitución lo 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 contiene en materia de fuerte discusión eh y y para algunos los más críticos llamémoslo así lo que sucede es que aunque conceptualmente la subsidiariedad tiene una connotación positiva y otra negativa negativa en cuanto a la restricción de alguna manera que se le impone al estado para participar o intervenir en aquellas áreas donde eh grupos intermedios o personas puedan por sí solos en realizar las acciones correspondientes la parte más positiva dice que bueno al estado le corresponde actuar de manera activa eh en aquellas materias en aquellas áreas donde la actividad privada la actividad de las personas no necesariamente pueda eh llevarse a cabo de manera adecuada y es esta segunda área la que de acuerdo a algunos críticos no está bien recogida en la constitución no estuvo recogido en sus principios originales eh y que de alguna manera en la constitución actual el texto constitucional restringe el rol del estado limitando el espacio para imponer obligaciones o deberes a los privados o dicho de otra manera realzando de manera excesiva la llamada autonomía a los cuerpos intermedios yo visualizo en parte la crítica al estado subsidiario como si la constitución actual tuviera esa limitante principalmente en que restringe el quehacer del estado no me estoy haciendo no estoy no me estoy haciendo cargo de esto simplemente estoy tratando de interpretar parte de la crítica que se sucede eh restringiendo la labor del estado eh entregando excesiva autonomía a los cuerpos intermedios a las personas y por otro lado restándose del lado positivo de la subsidiariedad ahora como bien decía Alejandro eh considerando la decisiva influencia ejercida por Guzmán en la redacción de la constitución lo que lo que yo he intentado hacer es identificar bueno cuál es la matriz orientadora del pensamiento de Guzmán eh en materia eh en esta materia eh dilucidando en qué medida su pensamiento estuvo molcado por la por la doctrina corporativista eh por la doctrina social de la iglesia y por la visión económica liberal que también marcó la discusión pública en Chile a partir de los setenta el corporativismo tiene su origen en la fina del siglo diecinueve eh hay varias vertientes si uno quiere pero pero la encíclica Rerun Novarum lo recoge publicada el año mil ocho noventa y uno por lo entre por el Papa León trece lo recoge con bastante claridad entendiendo a la corporación como la entidad adecuada para fomentar la promoción social en un mundo en crisis y y lo que tenemos que hacer es eh eh es ponernos en el contexto histórico digamos de alguna manera fin del siglo diecinueve comienzo del siglo veinte hay una eh eh surge esta visión intermedia entre lo que muchos llaman un liberalismo extremo fracasado eh y la amenaza de un socialismo totalitario que eh y por lo tanto lo que sostiene el corporativismo de alguna manera es que la sociedad debía organizarse en función a asociaciones o gremios que representen grupos o intereses específicos permiso ahí sí ahí sí eh ahora la implicancia conceptual y práctica del corporativismo uno la podría entender como en dos vetas algo algo se refirió Alejandro eh brevemente en su presentación hay una dimensión política y una dimensión económica ¿Ya? Eh hay que recordar que a comienzo del siglo veinte estaba muy enraizada la lógica del SFED eh y que reconocía un protagonismo importante al individuo en desmedro del estado de alguna manera en la gran depresión quizás antes las crisis eh eh de de comienzo del siglo la primera guerra etcétera empiezan a poner en cuestión esa lógica de un protagonismo tan pequeño del estado y surge la amenaza latente de eh un un cambio de eje muy fuerte a partir de la victoria de en la Unión Soviética del Partido Comunista eh y por lo tanto entre medio de una visión crítica del de un liberalismo extremo y una visión amenazante de un totalitarismo socialista aparece esta esta doctrina como una como una especie de salvavida en la organización social y política de los países el el corporativismo partida de la base que la organización es intermedia a través de sus carías de sus cabezas podrían buscar el genuino interés de los miembros eh y que estos no se verían involucrados en intereses políticos y en y esta búsqueda de de llevaba implícitamente eh a una desintermediación de las políticas de la de la política y de los partidos políticos donde básicamente el gobierno y los gremios cumplían un rol y un quehacer importante mientras el rol representativo de los partidos políticos quedaba desplazado en la parte económica el corporativismo se engancha aunque después fluye hacia otras áreas de la sociedad se engancha a partir de la un análisis de las organizaciones de las relaciones laborales eh donde y ahí se puede identificar de mejor manera la lógica en lo fundamental se reconoce algo así esta es una especie de caricatura eh que existe la empresa que existen las asociaciones de trabajadores y que existe el estado o el gobierno y y lo que busca el corporativismo de alguna manera es permitir facilitar la negociación eh la interacción entre la empresa y los cuerpos de trabajadores eh en un marco o bajo un rol moderador del estado que de alguna manera busca articular esta negociación y en general articular las relaciones entre los grupos intermedios entonces reconoce estos cuerpos intermedios les atribuye un rol o los entiende como no políticos sino que cauteladores del propio del interés propio de los miembros ya los invita a negociar bajo el alero o un marco negociador establecido por el estado y por lo tanto en la concepción económica del corporativismo se se destacan dos roles por uno en la máxima autoridad del estado del más en la máxima autoridad de la sociedad llamada ordenar o arbitrar las relaciones entre esta organización intermedia pero además el estado debe cumplir un rol subsidiario que hacía que esta misión eh arbitradora no fuera absorbente o centralista sino que propiciaría la interacción de las instituciones orientándolas al bien común el de el desarrollo de esto siguió a comienzos del siglo la la encíclica cuadragésimo ano de de papa pio pio once que es a cuarenta años de de renum no arum eh establece con fuerza también que la sociedad debe organizarse y gobernarse en base a corporaciones que proporcionen a cada uno de sus miembros los medios más adecuados y expeditos para alcanzar sus fines propuestos eh la nueva encíclica entonces promueve el principio de subsidiariedad para preservar la viabilidad de la sociedad civil frente a la amenaza del estado reconociendo entonces con hay una crítica al liberalismo extremo hay un miedo al estado totalitario y lo que busca entonces es preservar o o fortalecer la viabilidad de la sociedad civil frente al rol del estado reconociendo que las instituciones de mayor nivel deben cautelar la autonomía de aquellas de menor rango ya y que de alguna manera eso limita el rol del estado también esta discusión es interesante porque se cruza con todo un proceso global en muchos países de separación entre la iglesia y el estado y de alguna manera una manera de proteger el rol de la iglesia eh ante esta separación ya de el nuevo ente estatal que surgía con fuerza era también profundizar entonces esta visión de protección de la sociedad civil o de grupos intermedios y limitar el rol del estado esta lógica entonces se se distingue nítidamente de la doctrina liberal de la época donde de alguna manera los privados tenían entre comillas libertad completa para negociar sus acuerdos eh pero también difiere radicalmente de la doctrina socialista que busca imponer un rol protagónico al estado asumiendo la propiedad de los medios de producción y evitando la actividad privada en distinta en distintos aspectos de la vida económica ahora la la praxis de la del corporativismo eh fue muy complejo eh ha sido muy discutido muy analizado posiblemente Italia eh bajo el gobierno de Mussolini es un gobierno que parte con un cierto objetivo corporativo una visión corporativista en 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 su cabeza pero pero hay un basta hay un hay un consenso diría yo de 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 fracaso en ciertos conceptos del 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 corporativismo eh por cuanto esta lógica descansa en esta idea de que las instituciones intermedias pudieran ser autónomas de la política eh y buscar el bien de su representado en coherencia con el bien común esa parte demostró ser muy frágil o por no decir imposible eh de alguna manera parte de lo que enfrentó el 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 régimen de de Mussolini fue un intento por intervenir finalmente estas instituciones intermedias sacar a la izquierda socialista y más radical de eh influencia en estas organizaciones intermedias y por lo tanto la idea un poco más prístina que las organizaciones intermedias gremiales estas corporaciones reflejaran genuinamente el interés de sus miembros y el estado simplemente tuviera un rol arbitrador versus un rol mucho más penetrante del estado en la intervención en la manipulación de estas intervenciones llevo finalmente a que eh esta esta visión si ustedes quieren más romántica eh de organización donde los partidos políticos quedaban bastante fuera fuera depreciándose esa por lo menos es parte de mi interpretación de este proceso ahora en Chile el corporativismo entró o estas ideas corporativistas entraron con fuerza al alero de pensamientos católicos de pensadores católicos ya eh quiero referirme acá brevemente algunas citas de del pensamiento de 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 julio filipi destocado abogado católico en la década de los treinta que planteaba varios de estos temas eh en su aplicación en Chile y que es interesante ver cómo tienen algún correlato en la discusión actual política y no solo constitucional por ejemplo decía ante los graves problemas sociales del mundo contemporáneo consecuencia de su descristina eh descristina cristianización solo cabe seguir eh la recomendación de la iglesia en cuadragésimo ano que es el retorno a la organización corporativa de la sociedad eh dice que la juventud tiene una mala impresión de los políticos pero sí se interesa por la política entendida como el arte y la ciencia de establecer y practicar condiciones de buen gobierno pero esa política esa acción política no es identificable con la acción de los partidos políticos eh que estos se comprometían con su propio fin y no con el fin de las no con el interés de las personas eh y por lo tanto eh había una crítica muy fuerte al rol de la política de los partidos políticos recogí esta idea de que las personas estaban desencantadas de la política y en palabras del y el pensamiento católico conservador de la época llamémoslo así la organización social corporativa era la única celida al caos de la época principalmente por este rol que cumplía de asumir de alguna manera eh eh en sus objetivos el bienestar de su de sus miembros y este esfuerzo de de desintermediación de los partidos políticos en 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 base a esta visión se está se definía ese como objetivo que el estado corporativo producto de la reconstrucción de las corporaciones y de las profesiones pensemos en el en el rol que le pueden caber a los a los colegios profesionales en esto serán garantes del bien común eh y el sistema eh no haría necesaria la existencia de la existencia de los partidos políticos eh pues estos corresponden a la necesidad de mantener algún tipo de unión entre las personas y el estado y en una sociedad corporativa son las corporaciones las que mantienen la unión entre el estado y las personas y por lo tanto eh se se hacen menos necesarios los partidos políticos ahora esto llevó a una gran disputa interna dentro de la 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 tradición más católica si ustedes quieren entre los liberales católicos y los conservadores eh sin duda que Alejandro va a saber mucho más de eso que que yo pero da la impresión de la lectura en que finalmente se impuso hacia los años treinta años cuarenta más bien la visión de los eh de los conservadores de corte más bien corporativista que de 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 los liberales en esa época quizás décadas después es donde vuelve a surgir con fuerza la 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 visión más liberal eh pero pero hago este punto porque el contexto donde nace de alguna manera Jaime Guzmán y donde se educa en una tradición conservadora católica viene con esta matriz de pensamiento eh incorporada esta que yo he tratado de escribir ahora existe alguna evidencia que en sus etapas juveniles Jaime Guzmán simpatizó con la doctrina corporativista y esto coincide digamos con su fuerte educación tradición católica conservadora sin embargo a fines de los sesenta que uno puede pensar que era un ya era un adulto no pero Jaime Guzmán tenía poco más de veinte años en esa época eh y iniciando su participación en la vida pública un más se empieza a alejar de estas ideas corporativistas eh tanto en su dimensión política como en su dimensión económica ya su dimensión política de alguna manera eh Alejandro ya la 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 ha mencionado eh yo diría por lo menos en las lecturas que 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 he realizado que él que él se que él hace suya digamos eh esta esta distancia respecto de la desintermediación de los partidos políticos eh porque como si percibiera que las corporaciones finalmente no pueden cumplir un rol de intermediación entre el estado y las personas sin politizarse eh y él más bien privilegia un ambiente donde exista sistemas políticos o partidos políticos es la democracia que visualiza llamémoslo así eh y dándole a los gremios dándole a las organizaciones intermedias tratando de abstraerlas de la política y darles un rol mucho más relacionado o directamente relacionado con el que hacer de sus miembros eh paralelamente cualquier esfuerzo de Guzmán en torno a la organización económica del país basado en la doctrina corporativista donde el estado cumplía este rol eh eh de de gobierno llamémoslo así de las relaciones entre las corporaciones o de la relación entre las instituciones eh instituciones intermedias se va diluyendo y empieza un acercamiento bastante más decidido a la idea liberales de la época eh y aquí es donde se observa con más claridad su pensamiento respecto al rol subsidiario del estado y de la autonomía de las instituciones intermedias que siendo importantes componentes de la distrina eh corporativista de en en sus orígenes van mutando van modificando en el tiempo eh y aquí donde entonces nace la visión sobre la subsidiaria como la entendemos hoy día de alguna manera eh tanto en su aspecto positivo como negativo en su aspecto positivo se establece la necesidad y la obligación del estado para actuar o intervenir en ayudar a las personas o sociedades subordinadas a que se hagan cargo de sí mismas y puedan desplegar su libre iniciativa eh y en su aspecto negativo es esta restricción para el estado en no suplantar ni absorber eh los quehaceres de las personas o de las sociedades menores ahora aquí es donde aparece la crítica a que quizás Guzmán habría mutado de manera muy rápida a una visión muy liberal que de alguna manera deja al estado totalmente de lado y por lo tanto en esta eh escalera digamos de de doctrinaria desde una visión corporativista eh muy influenciada por la visión católica de comienzo del siglo veinte etcétera eh pasa que que es crítica entre otras cosas del liberalismo extremo termina implementándose en la constitución una visión subsidiaria pero que es inherentemente eh liberal y por lo tanto restrictiva respecto al rol del estado a decir verdad esa no es la visión con que yo me quedo desde dos perspectivas y con esto voy terminando uno desde la perspectiva de lo que dice la constitución más allá de lo que pudo haber pensado en algún minuto eh quienes tuvieron influencia en su redacción pero como la constitución hoy día está escrita es difícil de eh concluir de ahí que se establece un rol limitado al estado o que se le amarran las manos respecto de la posibilidad de regular o actuar en ciertos mercados eh en la medida que percibe una actuación incompleta o no orientada al bien común por parte de los privados tanto así que la la lo que lo que establece la la constitución actual es es garantizar una adecuada autonomía a los cuerpos intermedios para cumplir con sus propios fines y la palabra adecuada la la define en mi opinión como no no como incondicional sino que como condicional ¿Ya? Y por lo tanto de alguna manera eh me parece que el el texto constitucional eh no puede entenderse como una limitación extraordinaria al rol del estado de hecho hay numerosos autores eh que de alguna manera reconocen eso eh en en un libro que me en el cual me tocó participar hace hace poco hace pocos meses sobre la discusión constitucional eh se menciona exactamente este punto varios autores dicen que que el inciso en sí mismo no ha representado un obstáculo para mayor presencia del estado en actividades empresariales eh y que no había una camisa de fuerza para modificar la forma por ejemplo en que se proveen las prestaciones sociales ahora hay una discusión respecto de posibles fallos o interpretaciones que el tribunal constitucional puede haber hecho de este inciso en términos de restringir la capacidad del estado de intervenir en ciertos mercados pero también es cierto que han habido críticas o discusiones a esa a esa interpretación y esa interpretación ha ido cambiando en el tiempo por lo tanto hoy aparece como menos menos claro que el texto constitucional actual limite fuertemente la acción o la interpretación negativa del rol de subsidiario del estado ahora por el lado positivo respecto de con cuánta fuerza debe el estado intervenir en aquellos mercados o promover a las personas para que su participación en los mercados y en la vida social se activa y la crítica que el estado no habría hecho mucho en todo este periodo ya me parece que una crítica que no se recoge directamente en la constitución y aquí es donde aparece otra otra dimensión de la discusión y con esto termino que si a lo mejor lo que pudo haber lo que pudo haber sucedido en en visión de algunos analistas no es que la constitución limitara esto sino que más bien el espíritu original eh que era muy libertario ya o de mucha liberalidad económica pudo haber eh generado un arraigo de manera implícita para limitar el rol subsidiario del estado o sea no es un problema de letras sino que es un problema del espíritu que estaba detrás de la época pero ese espíritu ha ido cambiando con la misma letra de la constitución y el mismo Guzmán de alguna manera en algunos textos eh aparece como bastante eh explícito en reconocer que el estado debe asumir actividades que siendo propias del ámbito de los privados estos no puedan asumir adecuadamente por distintas circunstancias eh y por lo tanto corresponde al rol en palabras de Guzmán corresponde al estado el rol de al mismo tiempo que no agobia la capacidad de los privados aspecto negativo de la subsidiariedad en su lado positivo debe estimular que estos puedan abordar las tareas o actividades que les competen eh y por lo tanto mi lectura es que es difícil atribuirle a él eh una una visión eh extraordinariamente restrictiva del estado en el sentido de no promover a la persona para que esta persona pueda participar activamente y pueda tener un rol relevante y central en las actividades que eventualmente podría realizar que no está pudiendo realizar me parece que Guzmán eh impulsa esa esa visión eh al decir que al mencionar que es obligación del estado no solo obtenerse cuando los privados puedan adecuadamente ejercer sino que potenciar y promocionar y promocionar su capacidad en casos donde por razones transitorias ello no sea así eh dos cuestiones eh muy breves entonces eh me da la impresión de que en la discusión hoy en la discusión en el texto constitucional aunque fluyen estas ideas corporativistas etcétera de la de comienzos del siglo XX eh llegadas a Chile a través de esta doctrina católica que describí en en los años treinta, cuarenta, etcétera hay una cierta mutación de él respecto de esa visión no solo en el ámbito político también en el ámbito económico me parece que en el ámbito económico eh aunque sea el texto de hoy día esté muy criticado y esté en el ojo del huracán llamémoslo así es un texto con bastante equilibrio y no se le puede eh eh achacar digamos a Guzmán en particular que él haya tenido una visión particularmente restrictiva si alguien lo tuvo o haber sido otras personas de la época con una visión todavía más liberal o de una matriz más liberal de pensamiento eh y sí creo que es particularmente interesante la discusión sobre desintermediación de la política que observamos hoy día porque tiene un saborcillo a la discusión corporativista hace cien años de alguna manera hoy día domina esta visión de que los partidos políticos no son intermediadores válidos que están muy depreciados y por lo tanto el rol de la sociedad civil el rol de las organizaciones intermedias el rol de los gremios como que buscar a sustituir la acción política eh yo veo con mucha claridad una fuerza en esa en esa dirección y no puedo no puedo sino en el en al fondo de mi cabeza eh hacer un paralelo de que esta es una discusión no muy distinta a la que había hace cien años respecto de la doctrina corporativista y la desintermediación la desintermediación de los partidos políticos llego hasta acá muchas gracias gracias por tu presentación muy muy interesante ambas por supuesto eh ahora nosotros eh habilitaremos la el micrófono para las preguntas que se han formulado tenemos una primera pregunta de eh Felipe Lario el coordinador del programa de estudios constitucionales de la fundación eh a quien le habilitaremos el micrófono para que pueda revisarla directamente adelante Felipe hola cómo están se escucha bien o no bueno muchas gracias a ambos por sus eh interesantes presentaciones y por por estar acá con nosotros eh mi pregunta eh en verdad es para que para que le hay que responder pero creo que 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 por su contenido la va a tomar Alejandro eh desde siempre pero 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 sobre todo los últimos años desde cierto mundo conservador hay una crítica a Jaime Guzmán eh basada en que habría entre comillas pactado con el diablo digamos que pactó con el liberalismo eh y que y que eso en el fondo habría significado una ruptura con la tradición conservadora chilena eh y a eso se le atribuyen un montón de cosas ¿cierto? que 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 en el fondo la la liberalización de Chile que habría contribuido a eso que habría contribuido eh incluso algunas de las crisis que que vivimos hoy día y también eh y acá tomo un poco también parte de lo que dijo Sebastián eh que habría contribuido a la despolitización por así decirlo de la derecha y a la desconfianza de la política y un montón de otras cosas más que 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 se que se leen en en columnas digamos y que algunos pensadores tienen que decirlo de ese tiempo eh independiente de de del punto de vista político que yo creo que 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 obviamente la coyuntura histórica eh hace que se produzcan alianzas y y y y soluciones concretas para momentos concretos, quería preguntar, ¿cómo analiza sobre todo alejando digamos esto del punto de vista histórico? ¿Cuál es su respuesta o o cómo analiza esta crítica desde el punto de vista histórico? Muchas gracias. Gracias, Felipe, por la pregunta. doy la palabra a profesor San Francisco. Muchas gracias, Felipe, por tu pregunta. El el modelo de la constitución del ochenta en términos doctrinales es un modelo que se sustenta como en dos ejes. Uno el podríamos decir en la tradición central de la ética o el o la doctrina social de la iglesia, la doctrina occidental, y otro evidentemente el liberalismo, el liberalismo económico y político, o sea, la democracia occidental y la democracia occidental. de la economía de mercado. Y en eso, si uno dice, mira, Jaime Guzmán pactó con el diablo, o pactó con el liberalismo, eso es un dato. O sea, Jaime Guzmán eh es una persona que desde el punto de vista conceptual adhiere en la etapa de de adulta a a conceptos liberales fundamentales como la la propiedad privada sobre los medios de producción, eh la democracia occidental y y y así otros. Dicho eso, eso no es contradictorio con la tradición conservadora chilena, o sea, el conservantismo chileno es liberal, o sea, los principales pensadores del siglo diecinueve chileno eh defienden la libertad de enseñanza, Abdon Cifuentes, la libertad económica, Sorobabel Rodríguez, y son más liberales que los liberales en ese sentido, y además defienden el parlamentarismo frente al autoritarismo. o sea, ahí se produce una una evolución histórica desde desde portales hasta palmacea por por situarlo cronológicamente, y y en el siglo veinte el conservantismo es tan liberal que termina fusionándose con el partido liberal y prácticamente no se distinguen en temas fundamentales entre mil novecientos treinta y dos y mil novecientos sesenta y seis cuando se produce la la fusión. si bien hay un sector del partido conservador que se define a sí mismo como social cristiano, pero que en ningún caso reniega de la república o de la democracia occidental ni de la economía de mercado, sino que pone un énfasis más específico en algunos de los de los temas que planteó Sebastián, como la la encíclica social, y en ese sentido es más emparentado con el pensamiento falangista entre mil novecientos treinta y cinco y mil novecientos cincuenta y siete. Ahora, que eso lleve a la derecha política a a abandonar la política, a mí me parece que es ser reduccionista, o sea, eh, yo creo que 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 yo en esto comparto el análisis que hace Mario Góngora sobre la historia, los problemas históricos complejos, hay que rechazar la tentación del monocausalismo, y hay que buscar explicaciones que son complejas, eh, la derecha en general, eh, la derecha en general, sobre todo la derecha económica, es rehace a participar en política, comprometerse en política, actuar en política, cosa que no fue así históricamente, o sea, en en el siglo diecinueve, lo hacía en la primera mitad del siglo veinte, también en los últimos cincuenta años, eh, muy poco. Ahora, ¿qué se produce ahí? Eh, esto obviamente, eh, lo que voy a decir, eh, eh, es un reduccionismo, pero, pero es explicativo, eh, la la derecha chilena es más materialista, eh, más materialista que otros sectores, eh, políticos, está más dedicada a los negocios, la derecha económica. Si tú miras la, eh, la gente del mundo de la derecha, estudia carreras muy limitadas, ingeniería comercial, ingeniería civil, derecho, medicina, y es mucho menos presente, particularmente en los, en los hombres, en carreras como historia, filosofía, literatura, trabajo social, sociología, u otra. Pero eso no tiene nada que ver con Jaime Guzmán, o sea, no tiene nada que ver con, con la historia de ese, de ese mundo. Incluso Jaime Guzmán sería un ejemplo en contrario de haber renunciado ciertos bienes de comodidad en este mundo para consagrar su vida a la dedicación política. Sería un ejemplo en el, en el camino contrario. Ahora uno le puede gustar o no gustar a Guzmán, pero, pero a mí me parece que algunos lo ocupan como, eh, un factotum que les sirve para explicar cualquier cosa. Y en ese sentido hay una incomprensión de la, eh, de la, de la figura. Eh, ni Guzmán hizo todo, ni tiene responsabilidad de todas las cosas buenas que sucedieron en Chile y ciertamente no tiene, eh, culpa de las cosas malas que hayan sucedido o de que el sistema no haya funcionado. Termino con una idea que, que plantea Sebastián. Si ciertas personas no entienden desde la oposición o del gobierno cómo funciona el principio de subsidiariedad, esa no es responsabilidad ni, ni de Pío Once ni de Jaime Guzmán. Porque la, la, la aplicación del principio de subsidiariedad es prudencial, no tiene nada que ver con, eh, con una fórmula específica, eh, exacta de, de entender las cosas. El principio de subsidiariedad no dice que, que lo impuesto a las empresas tiene que ser veinte, veinticinco, veintisiete, treinticinco. Eso es un tema que, que es prudencial. Ahora lo que Jaime Guzmán habría dicho es que, teóricamente, conceptualmente, hay que tratar de que sean menos. Eh, cuánta educación tiene que proveer la sociedad y cuánto tiene que ser el, eh, tiene que entregar el Estado. Exactamente el mismo criterio y así otro tipo de, de cosas. Quizá podría agregar yo una, una, una cosa muy breve, una, un cojito a la pregunta de Felipe. Eh, yo, yo concuerdo con, con Alejandro, de todas maneras, que, que, que hay una mutación y una cierta, eh, transacción o, 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 o acercamiento a una visión liberal de, 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 en los setenta, en los ochenta. Eh, lo que yo creo que no pasa es, es, es quizás una visión extremadamente liberal, que es la que se la achaca, o segundo es, bueno, y cuál es la alternativa, porque la alternativa, es, esa visión, es una visión que arrastra en general, eh, a, a muchos pensadores en, en esa línea, eh, porque la visión de este rol más preponderante del Estado, ya sea en su versión más estatista, unidad popular, etcétera, o en su versión intermedia, corporativista, bueno, tiende claramente también a ese lado, y por lo tanto, yo creo que, este justo medio, eh, encontrar es extremadamente difícil, y por lo tanto, no es sorprendente que él, y muchos otros, digamos, hayan abrazado una visión mucho más liberal de lo que pudo haber sido la visión más corporativista, o lo que, la misma, eh, doctrina social de la Iglesia proponía, en su momento. De hecho, aquí, yo, 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 no me quiero, no quiero meter las patas, pero, eh, es cierto, cuando Alejandro dice que la derecha era liberal, pero, pero la derecha de los años cincuenta y sesenta es una derecha, por ejemplo, en en materia económica muy proteccionista, la, la, la liberaliza, la, la, la derecha liberal es un, es, es una cuestión de la modernidad, llamémoslo así, no es una cuestión de mitad del siglo, del siglo XX, eh, liberal de mi negocio para afuera, me encantaban los arreglos, me encantaban los aranceles, me encantaban la protección, que me fijaban los precios correspondientes, y por lo tanto, hay una visión dominante de un rol del Estado, y de alguna manera, de un rol del Estado importante, y de alguna manera, de unas rentas que yo voy a poder ser capturadas a través de mi influencia. Ese era el ambiente un poquito de la derecha de negocio en los, en los, en los años cuarenta, cincuenta, sesenta, y la radicalidad del pensamiento liberal, obviamente, es muy fuerte, pero, en función de que lo otro había funcionado muy mal, entonces, no solo Guzmán, si yo creo que muchos otros también empiezan a acercarse a esta visión más liberal, y por lo tanto, la crítica también hay que decir, hay que ponerla respecto del contrafactual. ¿Cuál era la visión alternativa? ¿Cuál era el modelo alternativo al cual se podía acceder en ese momento? Yo agregaría un solo elemento, que en mil novecientos noventa y cuatro, yo tuve la oportunidad de entrevistar, y en noventa y cinco, al padre Osvaldo Lira, que formó a Jaime Guzmán en su primera etapa, y, y le pregunté una cosa que, que me habían dicho, y le pregunté, era, ¿por qué se separó de Jaime Guzmán? Y él me dijo, yo jamás me separé de Jaime Guzmán, Jaime se separó de mí, porque se hizo liberal, o sea, en la concepción del padre Osvaldo, que había formado a Jaime Guzmán, Jaime Guzmán le ayudó en misa al padre Osvaldo cuando tenía cinco años, y dijo que, que se hizo liberal, en la concepción del padre Osvaldo, que era contrario a la economía de mercado, y era corporativista, Jaime Guzmán se había hecho liberal, o sea, es una evolución, efectivamente, que, que se produce. O sea, ahora esto de liberal, yo sostengo, pero este ya es una posición personal mía, que en Chile no existen personas en estado puro, salvo honrosas excepciones, o sea, todos tenemos tradiciones que, que incluyen un cierto liberalismo, un cierto conservantismo, un cierto presencia del estado, alguna noción de, de nacionalismo, y lo que ocurre es que, es como las razas, uno tiene sesenta por ciento de tal cosa, veinte por ciento de tal cosa, cinco por ciento de tal otra, y esas son las, las primacías. Y en los últimos cincuenta años, se agregan elementos nuevos a esos porcentajes. Uno de los cuales es el gremialismo guzmaniano. Y otro, el que destacó Sebastián, que se le conoció como liberalismo económico, o Chicago Boys, pero que es mucho más que eso. Perfecto, muchas gracias a ambos por su respuesta. Bueno, yo tengo una pregunta para el profesor San Francisco. Mi pregunta apunta, Martín, sabemos que el rol que tiene Jaime Guzman, desde el punto de vista político, desde el año setenta y tres en adelante, como hoy muy bien dijo, relativo a su rol como asesor del gobierno militar, y después, por supuesto, como constituyente. La pregunta es, ¿fue la constitución, digamos, del ochenta, o lo que fue después de la constitución del ochenta, pero todo el proceso constituyente, fue en definitiva una suerte de proceso constituyente refundacional, tomado, como podríamos decirlo hoy día, con las palabras que se ocupan hoy día, o que se ocupan antes del proceso constituyente que estamos viviendo, ¿fue un proceso de hoja en blanco? Yo la fórmula que ocupo yo es distinta, yo sostengo que fue un proceso constituyente fundacional, más que refundacional, porque habría que ver qué refunda para tratar de entender eso, es fundacional, de un nuevo orden político y económico-social, a mí me parece que eso es claro, y que tiene dos puntos matrices, uno es claramente original, es decir, se plantea como una renovación bastante potente de lo que había sido la historia de Chile, y eso es en contraste con el siglo XX, o sea, cuando Jaime Guzmán y los demás constituyentes, ponderan de manera muy destacada el derecho de propiedad sobre los medios de producción, y evitan que haya una expropiación discrecional y sin pago inmediato, lo que están haciendo es reaccionar contra la historia de Chile de los últimos siete años, antes de 1973, lo mismo en el artículo octavo respecto al marxismo, y en otros elementos. En otras partes, evidentemente, en el segundo aspecto, hay un cumplimiento de lo que llamaríamos la tradición constitucional de Chile, por ejemplo, en lo que llamaríamos el presidencialismo, el congreso bicameral, que era la fórmula que se había establecido en 1822, el presidente de la república en 1826, o sea, hay una tradición de larga data, incluso el tribunal constitucional se había creado antes de 1973, o el Banco Central en 1925, aunque se le dan categoría y características que son diferentes. Y yo agregaría un tercer factor de democratización, que es muy relevante, pero que se había discutido antes de 1973, que es, por ejemplo, la segunda vuelta presidencial, que alcanzó a debatirse algo en 1970, pero que no se llegó de manera que de los últimos cinco presidentes antes de 1973, es decir, Gabriel González Vidal, Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, solo Eduardo Frei Montalva tuvo mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos, en tanto los demás tuvieron 40, 46, 32 y 36% respectivamente, o sea, un apoyo popular muy bajo para llegar a la presidencia de la república, porque en ese sentido la constitución del 80 es más democratizadora de lo que había existido en Chile. Entonces tiene elementos claramente fundacionales, tiene otros elementos que corresponden a la tradición histórica chilena, y en otros hay un perfeccionamiento de la democracia. A esto habría que agregar los llamados enclaves autoritarios, pero que corren en paralelo a lo que podríamos llamar también los enclaves autoritarios, como son las protecciones de las libertades que no estaban tan claras en la constitución de 1925. Perfecto, muchas gracias por su respuesta, profesor San Francisco. Bueno, en honor al tiempo, vamos a dejar el resto de las preguntas que están formuladas hasta acá. Le agradezco mucho al profesor Claro, al profesor San Francisco, por este espacio de tiempo que se han dado esta mañana para hablar sobre Jaime Guzmán. Y bueno, todos sabemos que es un debate que está vigente y que probablemente va a seguir vigente un tiempo más. Y bueno, muy cordialmente invitados también al resto de los espectadores para que se conecten en la sesión del 9 de septiembre, que es la última sesión de este seminario a 30 años de la muerte de Jaime Guzmán, en la que nos acompañarán José Manuel Castro, el historiador, uno de los que ha escrito sobre Jaime Guzmán precisamente, y a Cristian Pizarro, también conocedor personal de Jaime Guzmán. Muy agradecidos a ambos por asistir nuevamente, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Emiliano, un gusto, Sebastián. Muchas gracias, que estén muy bien. Adiós. Adiós, Alejandro. Hasta luego, nos vemos.